Con AGEXPORT en el tema de operaciones, pues sí ha venido a darle una ventaja competitiva al mercado y poder ser más eficientes en ese tema. La ventaja de trabajar lo que es la cuenta corriente contra Mitex y nos ha beneficiado bastante con lo que es agilizar, por ejemplo, los servicios de selectivo rojo, las revisiones en puerto y sí se maneja de una manera eficaz.